Hola, buenos días a todos. Soy Jennifer Gutiérrez, jugadora de balonmano de la Liga de las Iberdrola y de la Selección Española de las Guerreras. Y bueno, vengo aquí con vosotros para hacer un poquito de actividad física, ser vuestra profe de deporte el día de hoy, ya que no podemos entrenar balonmano como nos gustaría a otros deportes, fuera en la calle o en las pizzas con nuestros amigos y amigas. Así que nada, espero que os lo paséis súper bien y que me aguantéis todos en la sesión, que va a ser un poquito dura. Y os voy a pedir rápidamente a papá, mamá, niños y niñas que vayamos a hacer esta sesión que intentemos buscar seis vasos de plástico como hechos similares del mismo tamaño. Bueno, vamos a empezar calentando para no lesionarnos, así que empezamos moviendo el cuello con cuidadito hacia el largo, hacia el otro, con mucho cuidadito. Muy bien. Hombros hacia delante, así, haciendo círculos, hacia detrás para hacer muy bien este movimiento de rotación. Perfecto, un poquito los codos, así, cogemos el codo, le damos vuelta. Muy bien, el otro, el otro brazo. Calentar, recordad que es muy importante para no lesionarnos. Perfecto, muy bien. Cogemos las muñecas, le damos círculos, así las dos a la vez, a un lado, al otro lado, con los dedos abrimos y cerramos las manos. Ahí, muy bien, muy bien. Vamos con las caderas. Muy bien, damos círculos, a un lado, al otro lado. Perfecto. Vamos hacia delante y hacia atrás, balanceándonos un poquito. Perfecto, con las caderas. Muy bien. Hacemos círculos con la pierna, para calentar muy bien los abutores. Perfecto, círculos a un lado y al otro, con la otra pierna. Así, muy bien, muy bien. Así, ya estamos casi calientes. Muy bien. Ahora con las rodillas hacemos círculos a un lado, así, con las dos rodillas juntas, hacia el otro lado. Perfecto. Doblamos y estiramos las rodillas. Perfecto, así, que se desengrasa un poquito las piernas. Muy bien. Y aquí abrimos con las manos en las rodillas siempre para controlarlo. Muy bien. Y cerramos y abrimos. Perfecto. Y ahora nos quedan los tobillos. Hacemos círculos a un lado, súper bien, hacia el otro. Perfecto también. Y con el otro tobillo, a un lado. Perfecto. Bueno, vamos a empezar la primera actividad. Como veis, he colocado los tres vasos de plástico, tres a cada lado, y vamos a ir corriendo dándole la vuelta, ¿vale? Lo más rápido que podamos. Así que, empezamos. Dale la vuelta al primero. Eso es. Máxima potencia. Mucha velocidad. Corremos lo más rápido que podamos. Perfecto. Aquí estamos. Exhalamos un poquito, respiramos, cogiendo aire por la nariz y soltándome por la boca. Y ahora hacemos igual, pero al revés, que empezamos hacia el otro lado. Así que, vamos, rápido. Le damos la vuelta. Muy bien. Otra vez. Esto es. Perfecto. La vuelta. Vamos, con máxima potencia. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora, descansamos y tomamos aire. Bueno, vamos a por la segunda actividad. Como habéis visto, coloco los vasos en forma de triángulo. Vamos a hacer torres de tres, corriendo un lado al otro y tumbándonos y levantándonos en el medio. Así que empezamos. Venga. Venimos aquí, nos juntamos, torres de tres. Y me tundo y me levanto seis veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Ay, qué cansación! Vamos, más rápido. Juntamos estas dos y venimos aquí. Y otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y descansamos. Respiramos fuerte. ¡Uf! Se cansa mucho, ¿eh? Vamos a por la tercera actividad. Lo vamos a hacer un poquillo más difícil y vamos a intentar hacer en plancha, en posición de plancha, una torre de seis vasos. Así que vamos, empezamos. Venimos corriendo a un lado, recogemos los tres primeros vasos y nos ponemos en posición de plancha. Y empezamos a hacer una torre de tres. ¡Perfecto! Venimos corriendo a otro, recogemos los otros tres y vamos a seguir haciendo la torre de seis. Ahí, en posición de plancha. ¡Perfecto! Y descansamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es desmontarla y volver a ponerla en su sitio. Cogemos aire. ¡Venga! Posición de plancha. Desmontamos los primeros tres, nos levantamos y los colocamos. Volvemos otra vez y utilizamos la otra mano. Cogemos los tres vasos, nos levantamos y los colocamos. ¡Perfecto! Una vez hemos descansado, vamos a por la cuarta actividad. Esta es la más dura, así que tenemos que hacer la máxima potencia y máxima velocidad. Que ya estamos acabando. Vamos a combinar las dos actividades anteriores. Así que venga, empezamos. Vamos por ritmos lados y formamos una torre de seis. Y ahora, nos tumbamos y nos agachamos y nos levantamos seis veces. Una, dos, vamos. Vamos. Cuatro, cinco y seis. ¡Eso es! Vamos al otro lado. Pogramos nuestra torre de tres y volvemos a repetir. Nos tumbamos y nos levantamos seis veces. Una, dos, tres, cuatro. cuatro, cinco, vamos, 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 seis, venimos aquí y desmontamos la torre, una última vez, vamos, seis veces, una, dos, tres, cuatro, vamos, 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 cinco, y seis, venimos y desmontamos esta torre, ahora nos colocamos aquí corriendo y ahora vamos a hacer la torre de seis, cogemos los pasos, los colocamos en posición de plancha y empezamos a montar nuestra torre de seis, nos levantamos, vamos a por los otros, nos colocamos en plancha y con la otra mano hacemos nuestra torre de seis, nos levantamos, corremos hacia un lado, corremos hacia el otro, en plancha, vamos, otra vez, desmontamos los primeros tres pasos, los cogemos y las deshacemos, muy bien, vamos, vamos, ya queda poquito, ahora los últimos tres pasos, nos levantamos y las deshacemos, super bien chicos y chicas, bueno, vamos ahora a por la quinta y última actividad, esta actividad ya es para relajarnos, descansar, porque hemos hecho un entrenamiento super duro y vamos a hacer dos retos, el primero, con los seis pasos que hemos entrenado, vamos a intentar hacer la torre más alta que podamos y mi idea ha sido hacerla así, colocar un vaso hacia abajo, otro hacia arriba, este hacia abajo, muy bien, el siguiente hacia arriba, el siguiente hacia abajo y este último hacia arriba. Aquí acabaría el primer reto que os propongo, que son la torre con nuestros seis pasos, para todos aquellos que os hayan sobrado vasos, o tengáis más en casa, pues os propongo hacer la torre más alta que podáis con todos los pasos que tengáis. Así que yo voy a seguir mi torre, a ver hasta dónde puedo llegar, es bastante complicado porque necesita mucha precisión y equilibrio, aquí vamos, me quedan cuatro vasos todavía, me quedan ya poquitos, a ver si lo consigo. Uy, 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 que me quedan dos vasos, vamos aquí, este sería el último. Y, ¡al! Bueno, esa ha sido mi torre más alta, me he quedado a poner el último vaso y nada, os reto a que lo hagáis con vuestras familias, a ver quién es el ganador y consigue poner más vasos en pirámides. Bueno chicos, con esta última actividad y los dos retos que os he propuesto, acabaremos el entrenamiento de hoy. Y nada, sobre todo espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, que lo hayáis hecho con toda vuestra familia y que sigáis moviendo y haciendo deporte en casa, que es súper importante. Un besito a todos y cuidaros muchísimo. Un besito a todos sweets. Gracias.